que tal amigos a la veracruzana quieren saber de qué se trata una clase de montar quédense con nosotros hoy muy a la veracruzana te diremos cómo montar adecuadamente un caballo lo primero que aprende un jinete es cómo montar o subirse a un caballo y cómo sentarse sobre la silla de montar yo soy polo él es max y él es dulce bueno max empezó a caminar a dulce al caballo en la pista él se puso a flexionar el cuello hacia un lado hacia el otro primero caminando y luego trotando como si nosotros nos estuviéramos estirando haciendo ejercicios de calentamiento la equitación es el arte o la práctica de montar a caballo más específicamente la equitación puede referir a la posición de un jinete mientras está montado y abarcar la capacidad de un jinete de montar correctamente y con las ayudas eficaces la equitación es una especialidad dentro de los deportes secuestres y en ella se evalúa el jinete en lugar de al caballo tales clases van por diversos nombres dependiendo de la región incluyendo doma campo a través en duro ecuestre saltos de obstáculo los criterios de juicio cubren el rendimiento del jinete y el control del caballo uso de ayudas de conducción vestimenta adecuada y por lo general el factor de equilibrio del jinete y la limpieza y pulido del caballo jinete y equipo posteriormente se puso a galopar lo dejé galopar libre un rato calentara que se los dos que se ambientaran se conocen muy bien pero no es por demás y después empezamos a hacer unas guías es decir los caballos nosotros lo que tratamos es de usar menos la mano más el cuerpo entonces si tú estás dando una circunferencia y el caballo se sale circunferencia tú le das una guía hacia el centro es decir tú te quieres ir a la derecha yo te voy a llevar a la izquierda pero extremo totalmente al otro lado haces una vertical al otro lado ese fue el segundo ejercicio el tercer ejercicio max lo paraba y lo dejaba hacia atrás para suavizarle su boca y también para que el jovencito aprende a parar con su cuerpo aprende a usar su cuerpo no nada más las manos parar y ya no es parar acomodar espalda piernas todo el cuerpo aprende a parar igual el caballo después lo dejé galopar y bueno eso es eso es básicamente una clase para para un jovencito como max bueno max es muy joven aprendió a montar muy chiquito tiene ocho años un buen jinete de equitación está siempre en equilibrio con el caballo mantiene una posición correcta en cada marcha movimiento o sobre una cerca y posee una presencia dominante y relajada a la vez capaz de dirigir el caballo prácticamente sin ayuda el jinete debe guiar y ordenar a su caballo la realización de una variedad de ejercicios que demuestran la perfecta compenetración entre ambos así como la capacidad y forma física de animal pues pues sí me gusta galopar mucho gusto porque aprendo más o que me enseñan más el jinete debe guiar y ordenar a su caballo la realización de una variedad de ejercicios que demuestran la perfecta compenetración entre ambos así como la capacidad y forma física del animal todas las acciones deben ejecutarse con absoluta naturalidad de manera que no se pueda advertir la dirección del jinete sobre el caballo eso es todo y nosotros continuamos con más 2 2 2 3 2 2 3 1 3